Giros En distintos lugares Fotográficamente tan distantes Suena un bandoneón Parece el de pie sola Pero soy yo Que sigo caminando igual Siendo algo tan oxidado Mi felicidad Se va modificando por las demás Así mi luna Llega amor Así yo llego a tu luna Giros Todo da vueltas Como una gran pelota Todo da vueltas Todo da vueltas Casi ni se nota Giros Fotografía de distintos lugares